El bar, güey, está en Bacardi, pero juntito me pones un tonallán. Pero chingue su madre, güey. Entre más corriente, más ambiente. Y me chingo el gel antibacterial con limón, güey. Así estoy yo. Pues son este tipo de personas. Luego se va a coger. Digo, pues entre más corriente, más ambiente, ¿no? Una farmacia similares. Voltea a seguir un sector salud. Pues chingue su madre, entre más corriente, más ambiente, güey. Y me voy a una papelería a que me miquen el pito. Pues yo la otra vez, la otra vez, veo un antro, güey. Y está una chava güerita, güey. Y junto a una chava morenita y dije, pues entre más corriente, más ambiente, güey, ¿no? Y que me chingo a la señora de los baños. Porque así es el... Pueden hacerlo si quieren, bueno, aplaudir, claro. Yo todavía, yo todavía hablé por teléfono, güey, ¿no? Estoy hablando por teléfono, ya son de las de acá, güey. A una hotline. Ves que salen atrás del periódico, güey. Hablé. Ya hablaste de una hotline, ¿no? ¿Por qué te señalan? Esa es poca madre, güey. Yo me acabé, güey. Otro pedo, otro pedo, güey. Yo con más con teléfono, güey. Bienvenidos a Hotline Hot. Por el momento todos nuestros asesores se encuentran ocupados. Esperen un momento en la línea, por favor. ¡Tip! ¡Tip! Sí, bueno, yo soy la Mari. Mari, mucho gusto. Sí, estoy aquí, donde estuve en mi cama y me estoy tocando. Me estoy tocando. ¿Cómo me gustaría también tocarte a ti? Tocarte. Tocarte. Ok, pues empecemos, ¿no? Sí, ¿cómo me gustaría? Que me pases una dona glaseada por el cuello. Sí, pases una dona glaseada por el cuello, dejando su glaseado sabor. Glaseado. Glaseado. Oye, yo me imaginé que era una gorda, güey. Una de estas gordas con R de gorda, güey. Chingados unos chetos. Sí, me estoy tocando, sí. Me saqué del fuego cuando me dijo, ¿cómo me gustaría que me pusieras tajir en la papaya? Yo, güey, tajir en la papaya, es esa madera de Arner, ¿no? He escuchado personas que se ponen chantilly, güey, chocolate Hershey's, ¿no? Pero tajir en la papaya, ¿no? Sí, pues me gustaría que te trajir en la papaya, ¿no? Ya hablaba como ella, ¿no? Y de repente, chale, chale, ya te dije que no toquen sal. Al perro, ¿no? Y de repente me dice, ¿cómo me gustaría que me dejes como paleta payaso? Disculpa, Mari, pero ¿cómo es dejarte como paleta payaso? Con una gran sonrisa y con el palo adentro. No, no. Me voy a sacar el pedo, ¿no? Sí, me estoy tocando, sí, me estoy tocando. Y de repente me tocan el hombro, güey. Güey, no, mames, me cagué. Me cagué, güey, no mames, no voltees, güey, este güey ha de ser el charly charly, güey. Yo estaba bien culo ahí, con el pito parado, güey. No, no, y la pincha madre, me sigo tocando, sí, me sigo tocando, tocando. Y con el pito parado, güey, y alguien tocándome el hombro, güey. De repente una voz murmuró en mi oreja y me dijo, güey, joven, va a tardar mucho en el teléfono, no es que lo voy a ocupar, güey. Estaba en un teléfono de monedas, güey, no, mamá. Eso no se preocupe, nada más me la jalo y ya le doy el teléfono, güey, no, porque son unas cosas gásas. Y güey, es muy bonito, güey, porque alguien dice, güey, por ahí, güey, que los heterosexuales no podemos hablar de tipos. ¿Por qué, güey? Claro que los heterosexuales podemos hablar de pitos, es más, los heterosexuales, güey, podemos hacer una cátedra de cata de pitos, ¿cierto o falso? Eh, güey, cuando estás con tu compa, güey, de repente dices, no, mi pito está grande. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Bueno, hablas de pitos, tú. Eh, hablas de pitos, se te ve. Por ejemplo, yo voy a cantar pitos esta noche, güey, soy heterosexual y voy a cantar pitos. ¿Cómo es? Aquí tenemos tres pitos, entonces yo les voy a enseñar cómo cantar un pito. Está la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Es un pito, es un buen pito, es un pito que huele a camay. Este pito tiene, pues, buen lagrimeo, buen lagrimeo del pito. Vamos a proceder a probar el pito, ¿no? No, este es un pito tinto, es un pito que regularmente, pues, tú lo encuentras ahí, es una punta de negocios, ¿no? Lo acompañas, pues, ahí eres la otra ahí con su esposo. Buen pito, este es un buen pito. Oh, aquí tenemos un pito blanco, es un pito blanco. Este huele como rosa menos. Oh, es un pito que tiene buen posgusto, tiene buen posgusto, un poco de notas presentes en el TEC de Monterrey. Seguramente es un pito que lo puedes acompañar, es un pito que lo puedes acompañar a su escuela, ¿no? En el coche de su papá, buen pito, es un buen pito, buen pito. No, más. Oye, te... Este no es un pito, güey, este es una verga. Este cabrón ha de ser comediante, güey, se le dice. Eh, güey, me caen las chavirrucas, güey. Así como hay chavirrucos, hay chavirrucas, güey. Las chavirrucas son otro pedo. Son otro pedo, sí. Son estas viejas, güey, que van en la prepa, güey. Y de repente descubren el Facebook. Y empiezan a buscar a sus amigas, así, y las agrega, güey. Ay, ¿te acuerdas que nosotras éramos el grupo de la chivada y la verde? Y hacen su grupo de WhatsApp. Y le ponen, fans de New Kids on the Block, ¿no? Así que hay un grupo de... Y empieza ahí a hablar la lluvia, se llama la pendeja, ¿no? No, pues a ver, ¿cuándo nos vemos? A tomar un café ahí en el Sun Bruns. En el Sun Bruns. Que ahí sale barato el café y la chivada. Y el otro ahí empieza a meter sus problemas, así de... No, pues es que acabo de descargar esto del WhatsApp, ¿no? Y el WhatsApp... No, está... Es una cosa tremenda, ¿eh? El WhatsApp y lo que es el Facebook, ¿no? No, otro... No, pero lo que no entiendo yo es el Netflix. El Netflix, ¿no? Y el otro pendeja. Se dice Netflix, pendeja. Nada más porque se empiezan a ponerle... Oye, ¿qué les parece si el fin de semana nos vamos a la disco? ¿No? Y el otro pendeja. No se dice disco, se dice discotec, pendeja. Y el otro... Ay, si se van pendejas. No se dice discotec. Ya es más moderno. Se dice hipotec, pendejas. ¿No? Ya se van a la hipotec, ¿no? Y ya están llegando. Y esas viejas, güey, no se revientan cuando está el pedo así. ¿Ves que al final, güey? Ya para correrte del atro, ponen la música masculera, güey. Al final... Las mil y una noche. Y esas viejas, güey, apenas empiezan a reventar... Contigo, mi vida. A la pendeja le quedan como tres días y sigue cantando mil y una noche. La chingada, ¿no? Güey, se ponen a platicar entre ellas. No, es que les digo. El pendejo de mi marido. ¿Por qué? Porque hace... El pendejo de mi ex marido. ¿Ves que estaba pendoncito? Se acaba de injertar cabello el pendejo. ¿Qué? Porque ya se siente joven. Se compró sus camisitas de cuadros, el chaleco, porque ella es mi rey. No, hombre, ese pendejo ya no escucha... Ya no escucha Luis Miguel. Ya no escucha José, José. No, hombre, no. Más chavirruco se volvió. Se compró en un blog de Manuel y Mijares. ¡Hasta el cabrón, favor! Ahí está, mi chica de humo, el pendejo este. No, ¿qué les digo? Con lo que gané de la pensión... Me poné las chichis. Siénteles, se sienten como nuevas. Puro silicona al pedo, pero se sienten como nuevas. Lo que les cuento. Mi marido, el pendejo ese... Está saliendo con una de 23. Podría ser su hija. Pero no es su hija, es la tuya, Martita. ¿Qué peor? Y así son las chavirrucas, ¿no? Güey, tú cuando ligas con una chavirruca, güey, como que sientes que ya te está robando tu presencia, güey. Tu inocencia. Tu virginidad. Esas viejas ya no traen en su bolsa... ¡Holts! No. Yo dicen, oye, ¿no traes algo fuerte? ¡Corega de menta! Oye, ya no andan en sus días, güey. No, güey. Así de, oye, ¿no estás entusiasmando? Traigo tenapans aquí si quieres, ¿no? No te arrepientas y no hablan también. Ya para terminar, hermanos y caballeros... Ya para terminar me vengo. Pues sí, no, güey. O tú cómo lo haces, ¿no? Traes un truco aquí. Fíjate, güey. Los hombres, güey. Los hombres deberíamos de hacer el sexo débil, güey. Ah, güey, güey. Los hombres deberíamos de hacer el sexo débil. Te voy a explicar por qué, güey. Mujeres. Los hombres. Tenemos que amar, güey. Vamos a culinar, güey. Eh, nada que nosotros mensalamos... No, güey. Los hombres tenemos que culinar, güey. En la mañana, güey. Cuando nuestro escroto está así, güey. El pedo está así y se emputan, güey. Sí. Una gotita de pipí, no, pinche cochino, güey. Tu pito está así, güey. O sea, tienes que generar presión para que salga el pedo. Entonces, después en la mañana, así como... No, 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 no. Llenas todo de pipí, güey. Y las mujeres no te entienden, güey. No te entienden, güey. Mujeres, nos va a dar un tip, güey. Cuando un hombre se tarda en el baño es porque la gotita traicionada. Te lo juro, güey. De repente, güey, los hombres tenemos dos opciones. Tienes la gotita traicionera, le abres un puteo a la llave para que te moje todo. Ahí fue el agua. O vas a ver un pendejo, güey, así de... ¿Sabes que mi pito tenía frío, güey? Y abajo con el... Sí, no hay. Lo que pasa, ¿sabes? ¿Sabes que la otra vez sí la cagué, güey? Pues yo... Pues me pasó lo mismo, ¿no? La gotita traicionera, güey. Y no había agua. Pues que me mojo todo de pipí, güey, ¿no? Yo dije, la chingada, todo de pipí. Llego con mi amiga y me dice... ¿Qué te pasó? No, güey, pues es que la agua, güey, la salpicó. Güey, pendejo, pero estamos en el bosco. Probando chistes esta noche. No, no lo hagan, no lo hagan, no. No. Ya no sé por qué hace rato me fue de la mierda, güey. Vamos a aplaudirle a este pendejo porque se ve que está pendejo, ¿no? ¿Algún chiste en especial que han escuchado? Los que ya fueron a mi chubo. ¿Eh? ¿El del correo?